¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni un producto más! ¡28,800 kilos! ¡No! ¡La diferencia es de 6,800 kilos! ¡Clobis! ¡29,100 kilos! ¡Adelante Lupillo! ¡Tú! ¡Ay, Dios mío, pase! ¡Lo más cerca de 22 kilos o 48 libras, Lupillo! ¡Sí! ¡Lupillo! ¡Tú, creo! ¡19 kilos, 500 gramos! ¡Dos kilos, 500 gramos de diferencia! ¡Dos piñas! ¡Un chayote! ¡Dos zanahorias! ¡Un coco! ¡Dos cocos! ¡Voltea la canasta, por favor! ¡Tenemos un nuevo líder! ¡Tenemos un nuevo líder! ¡Lupillo! ¡Lupillo! Además de ganar los beneficios, puedes meter todos tus productos a la canasta y llevarlos a la casa, es tu decisión si los compartes o no. ¡Felicidades, Lupillo! Voy a escoger a esta persona porque pues hemos estado trabajando juntos, hemos estado haciendo todas las cosas como todos como líderes y todos como peones y pues creo que este es el peón más fuerte y el líder más fuerte del cuarto a tierra que es mi compañero Rome. ¡Rome se va contigo a la habitación del líder!